¡Bien! ¡A la pinta, muchacho! ¡Atene el cabello! ¡Atene el cabello! ¡Atene el cabello! ¡Atene el cabello! ¡Atene el cabello, muchacho! ¡Atene el cabello que me queda al viento! ¡Atene el cabello! 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 La pez de létano de la mesa de la mesa de pasaje Conocen en su alta condición de centros peces Quizá Ahí está matando la bandera de Tachuta Aplausos graves de la colombia y de la tierra Aplausos viviendo el visitecho ampla A Chimera Y lo dice Existirán la patata de chiles Aplausos Aplausos El superior desgraciado El superior desgraciado Es el descuelo desgraciado Es el mayor desgraciado Es el center del 35 adiós Angos El superior desgraciado patata de chile 아빠 Mírese clown ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!